Hola, somos el matrimonio cubano opositor, desterrado y refugiado en la oficina del acto y comisionado de las Naciones Unidas, ANUR, aquí en Malasia. Queridos compatriotas, ustedes saben que fuimos expatriados forzosamente de Cuba con destino a Holanda porque nosotros denunciamos un documental que la dictadura proyectaba en los meses de enero y abril del 2017, que se llama La cara oculta de la otra guerra, trataba sobre los sucesos del Escambray, donde compatriotas cubanos lucharon contra el comunismo castrista y restablecer la constitución de 1940. En este caso que se dio y por qué fue la expulsión de nosotros fue porque le hicimos una reclamación a la Fiscalía General de la República del citado documental porque en el año 1963, un grupo de 17 alzados fueron quemados vivos en la finca de Longo. Después de un combate de nueve horas, no pudieron romper un segundo cerco, estuvieron que rendirse por la falta de municiones, que se le agotaron todos los recursos y las municiones que tenían y fueron quemados vivos por el régimen castrista, por la milicia castrista. En este caso a mí me detuvieron por hacer esa reclamación a la Fiscalía General de la República y a través de eso el régimen estaba ventilando las posibilidades que le daba el gobierno de Obama. La ventilación que le daba el gobierno de Obama no era necesario ver proyectar ese documental después de 55 años de los sucesos. En este caso fui enviado a Holanda por un acuerdo del gobierno de Holanda al cual yo me planté en el aeropuerto, pero lo más triste de esta historia es que Jenny el día 2 de junio fue citada y fue engañada en Villamarista donde yo me encontraba detenido y acusado de todas las cosas que ustedes nos acosan. Jenny fue engañada y le dijeron que ella se quedaba en Cuba o se iba conmigo porque iba a ser sacado de Cuba a las 4 de la tarde. Jenny dijo yo estoy donde él esté. Llegamos a Holanda y yo me planté en el aeropuerto de Holanda 21 días del cual no quería estar en Holanda porque yo no estoy con ningún país que se presta con la dictadura y mucho menos para apoyar estos tipos de crímenes. Ahí automáticamente después de 21 días Jenny llorando día y noche nos enviaron a través del acto comisionado a las Naciones Unidas y nos refugiaron aquí en Malasia. Llegamos aquí el 10 de junio de junio de 2017 y aquí les voy a mostrar las cartas de refugio de nosotros en inglés y en español es Arnone. Aquí está la carta de Jenny. Aquí está ahora la carta mía. Con fecha del 10 de junio. Con fecha del 10 de junio de 2017.